Os volaré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás escribiendo esta canción Tercer y último bloque de Por la Gente Todo Realmente hoy pasamos un día genial desde la localidad de Apóstoles Realmente muy hermosa, pese a que había una mañana gris, estuvo lloviendo Pero el operativo se desarrolló plenamente Gracias a todo el personal docente, administrativo, de servicio de la localidad de Apóstoles Pero antes, si me permiten, tengo saludos para la gente de San Antonio Estuvimos en San Antonio, les comento, si me permiten, un ratito A la estimada audiencia, les cuento que estuvimos en la localidad de San Antonio Donde queremos saludar a la gente que cordialmente ve el programa Por la Gente Todo Esto es al señor, o al maestro, Emilio Kerber de la Escuela Paraje Secura Escuela 672 de San Antonio Hace 12 kilómetros en moto para ir hasta la escuela realmente A Leopoldo Benítez juntos para la victoria A Eduardo Vangel de Andresito, de la Escuela 802 A Rubén Barrios, el diariero, entrenador de básquetbol Alcigue González de Lancés A Sonia Barrios del Plan Mamá Muchas gracias a todos porque están viendo el programa Y siempre nos reclama el saludo Ahora sí nos metemos entonces en lo que fue la nota que tuvimos Con el hombre que acompañó el operativo integral barrial por la gente todo Que es el contador Adolfo Zafrano, nuestro ministro de Economía Que además es candidato a intendente por la ciudad de Apóstoles Quiere ser intendente y esto nos decía Nos encontramos con el contador Adolfo Zafrano realmente Vinimos hasta Apóstoles, una gestión de él Que mediante eso se hizo posible la llegada del operativo hasta la ciudad de Apóstoles Y creo que el recibimiento fue agradable para nosotros ¿Y lo quieren en Apóstoles mucho más que en Posado o igual? No, acá en Apóstoles hay mucho afecto por parte de la gente Por supuesto, yo vivo acá en Apóstoles Así que eso hace que el contacto con la gente sea más cotidiano Pero no quiero dejar de agradecer al ingeniero Carlos Rovira Que fue quien hizo posible este operativo aquí en Apóstoles El operativo por la gente todo Yo se lo pedí hace unas semanas atrás Que me previeron a una fecha para traer a Apóstoles Porque es un operativo muy bueno Ustedes pueden mostrar todas las cosas que se hacen Las protecidentales, la atención para la receta de los anteojos Atención de médicos, bioquímicos, trámite del DNI Bueno, tantas cosas Corte de cabello al ministro Corte de cabello, que se cortó el pelo el ministro de Salud La verdad que es un operativo muy completo Y muy bueno para la gente Entonces, la verdad que uno cuando piensa en estas cosas Piensa en la gente Por eso está muy bien elaborado este operativo Porque está con una mirada Puesta en que el público, la gente Sea realmente merecedora de todos estos servicios Que son la gente que por ahí, por sus recursos No pueden acceder a hacerse una protecidental O conseguirse un anteojo Y bueno, lo pueden hacer hoy con este operativo A solo 9 días, 8 días y horas del 25 de octubre Con mucha ansiedad O siente que se cumplió todo con los requisitos Para llegar a la Intendencia de Apóstoles No, hemos hecho una campaña muy tranquila Pues de parte nuestra Con mucha propuesta, fundamentalmente Las cosas que queremos hacer y traer acá en Apóstoles Llegando a todos los barrios Hablando con todos los vecinos Así que creo que hemos hecho una muy buena campaña De poder difundir nuestra forma de pensar Lo que queremos hacer en una futura gestión municipal Por supuesto con el apoyo de la provincia Con el apoyo de quien puede llegar a ser Y estimo que va a ser nuestro gobernador Hugo Pasalacua, Oscar Herrera Si el pueblo de Misiones acompaña Así que con ese apoyo provincial Que es muy importante Tener una gestión municipal Que realmente sea en beneficio De todos los apostoleños Si bien su gestión fue compartida Un poco como presidente del Consejo de Educación Y después con el Ministerio de Economía Si bien son dos cosas diferentes Pero ¿Cómo lo hizo para ahí? ¿Está conforme con su paso por ahí? Bueno, son cosas que han ocurrido Y bueno, uno tiene que estar dispuesto A asumir el desafío que le plantean El paso por el Consejo de Educación Para mí fue una experiencia muy linda Aprendí muchas cosas De la cuestión docente De la cuestión educativa Y también pude volcar también Mi experiencia que yo tenía Como docente universitario En poner en práctica Desde el Consejo de Educación Y después el paso por Hacienda Bueno, ya es un rol un poco diferente Porque ya es el Te manejas con todos los ministerios Con todos los organismos Para, bueno, ordenar Y cumplir las directivas que uno recibe En cuanto a las políticas públicas Que se tienen que llevar a cabo Pero bueno, uno Yo estoy conforme Yo acepto los desafíos Y trato de cumplirlos De la mejor manera posible ¿Todo lo aprendido Se va a aplicar acá en Apóstoles? Todo lo aprendido Se va a aplicar Y eso es muy bueno La verdad que he aprendido muchas cosas He conocido Cómo funciona la provincia Cómo funcionan otros municipios Y esas experiencias Las tengo muy bien asimiladas Como para volcarlas De manera inmediata En una futura gestión municipal Objetivo primordial en Apóstoles Mira, hay muchas cosas Pero fundamentalmente Un plan de viviendas Un plan de vivienda municipal Que quiero llevar a cabo Para la gente de menores recursos Que no pueda acceder hoy Por su ingreso a una vivienda De Leproda Hasta que tenga la posibilidad De acceder a una vivienda municipal Yo le llamo el plan Mi casa, mi vida Después otro plan Es el plan mi baño Hay gente que tiene su casa Pero no tiene un baño Entonces facilitarle El acceso a un baño instalado Y también La puesta en marcha De un banco social municipal Para el apoyo A los microcréditos Para que la gente de Apóstoles Pueda Que trabaje en algún emprendimiento Tenga la posibilidad de crecer Y dar fuente de trabajo El mensaje En estos días que restan ¿Cuál va a ser el mensaje A llevar a lo distinto? ¿Cuántos barrios son en Apóstoles? No, son más de 18 barrios No, el mensaje fundamentalmente De que Que analicen bien nuestra propuesta Que es una propuesta muy seria Tras haber escuchado Las palabras del contador Adolfo Sofrán Que es el candidato A intendente por la ciudad de Apóstoles Apóstoles que está realmente muy buena Estuvimos visitando su plaza Como ustedes verán Está realmente impecable Hoy un día Pese a ser un día gris Un día lluvioso Nosotros pudimos desplegar Todo el operativo integral Realmente en perfectas condiciones Por ello muchas gracias Nosotros estamos volviendo No este viernes Sino el próximo viernes Siempre a las 6 y media Por Canal 12 Y recuerden ustedes Que a las 21 y 30 Va el programa grabado Por Canal 6 Por su atención Muchas gracias